Estamos aquí en nuestra segunda clase, mira, y estamos aquí en nuestra mesa de trabajo. Yo tengo aquí el calendario, ¿sí? Mira, está haciendo aquí la línea horizontal. Aquí está Nissan. Mira, estamos terminando un ciclo ya. Mira, vamos a llegar al mes de lula y va a iniciar aquí el Tishri con Rosh Hashanah. Mira, estamos aquí casi al inicio del mes de lula. Entonces, vamos a colocar en este calendario, vamos a reproducir el periodo entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ave. Mira, aquí está entre esos dos colores, el rosado y el blanco acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí el ejercicio? Hemos reproducido aquí, voy a tomar la pieza, mira, yo la voy a traer aquí. ¿Estás viendo al día? ¿Sí? Mira, tenemos exactamente del mismo color, yo lo voy a colocar un poquito separadito allá arriba. Lo vamos a enfocarlo bien, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ave. ¿Sí? ¿Sí? Son tres semanas. Mira, ellas están con los colores, yo puedo tomarla y colocarla aquí adentro. Mira, ¿estás viendo al día? Este es el periodo, ¿sí? Entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ave. Después de terminado el 9 de Ave en esta área de aquí, el 15 del mes de Ave viene lo que se conoce como el día del amor. Entonces, para el día del amor, ¿qué tenemos? Para este periodo al día, que es el 15 del mes de Ave, ahora observa aquí, ¿estás viendo esta parte en blanca que es el mes de Ave? Cuando yo vengo en la parte que le corresponde aquí, yo tengo aquí el mes de Shabbat. Tevez, Shabbat, Adar. Entonces, aquí hay el 15 del mes de Shabbat. Y tengo el Tu-Bish-Shabbat y aquí yo tengo el Tu-Bish-Av. Mira, en el mismo periodo de tiempo, en las partes opuestas que están separadas, ¿estás viendo? Por una línea horizontal, yo tengo la parte de arriba del calendario, tengo la parte de abajo del calendario, ¿sí? Y el mismo periodo de tiempo, entre el 15 del mes de Ave, me va a dar aquí abajo, en este lapso aquí yo, me va a dar el 15 de Tu-Bish-Vat, que es el año nuevo de los árboles. Mira, ¿estás viendo? En la misma línea, mira, en la parte de arriba, en la parte de abajo aquí, ¿sí? Mira, la hermosura que hay. Y para este periodo de aquí, o de Tu-Bish-Vat, que tenemos, tenemos el cedro de Tu-Bish-Vat, ¿sí? Con la mesa donde se hacen las reparaciones por los frutos de los mundos, ¿no? Ahora, para el 15 de Ave, que nosotros tenemos, mira, en el 15 de Ave, que nosotros tenemos, yo voy a colocarlo aquí, oh, el día del amor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener el corazón de piedra, vamos a tenerlo aquí, oh, que aún no están pintados, oh, el corazón de carne, y vamos a tener juntos aquí, oh, la pared de hierro. Mira, este es el día del amor, mira, este es el secreto que hay que desentramar. Ahora, fíjense en esto. Esta pieza que yo tengo acá, ¿sí? ¿Estás viendo? Bueno, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ave, si logramos activarlo, ¿sí? Hacemos la abstinencia, mira, el ayuno del deseo de recibir, sólo para sí, el 17 de Tamuz y el 9 de Ave, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a lograr desplazar esto durante el ciclo del calendario anual al sitio que yo necesite para desentramar este secreto que estaba reservado sólo a esta área. Mira, yo lo voy a poder sacarlo de dentro del área del calendario. Estoy haciendo el ejercicio junto con ustedes y lo puedo desplazar. Mira, esto es cuando se logra activarlo. Mira, el secreto que hay ahí yo puedo ir trasladando a todo el calendario y usar todos los recursos que fueron disponibilizados en estas tres semanas para desentramar la historia correcta. Mira cómo estamos dando el giro alrededor de todo el calendario para volverlo a posicionar en el año que viene nuevamente en su sitio para activarlo y desentramar más secretos y lo vamos a hacer girar alrededor de todo el año. Estás viendo cómo funciona un Yom Tov, una festividad o un ayuno. Lo mismo es aplicable a esta sección. Si tú desentramas y la activas, tú las puedes traer ese día del amor. Mira, por eso hay un corazón de piedra, un corazón de carne y hay un muro de hierro. Sí, mira, aún no hemos explicado y no hemos desentramado de sus secretos, ¿no? Pero tú lo puedes hacerlo girar durante todo el ciclo anual. Esto siempre y cuando lo hayas activado. ¿Estás viéndole aquí o mira? Y esto de aquí está ligado, está asociado a Yerushalay. ¿Qué es Yerushalay? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y este es el séptimo día. Ahora, ¿cómo lo pasamos? Yerushalay para el calendario hebreo, ¿cómo lo posicionamos adentro? Las seis primeras letras de Yerushalay las van a trabajar aquí o en este año, aquí donde se despierta nuestra parte de la espiritualidad. ¿Estás viendo aquí o? De Tishri a Tishri. Y la main final, que es la corrección y la limpieza en Nisan. Mira, es el séptimo día, es el Shabbat. Descanso absoluto. Mira, la main final va a dar una vuelta todita acá. Hasta llegar nuevamente acá. Mira, y si tú tienes activados estos secretos, mira, estamos hablando de dos. Las tres semanas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ave, y este periodo de acá que corresponde al 15 del mes de Ave, que es el Día del Amor, y aún no hemos explicado sobre eso, porque el amor no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos, o a veces hasta confundimos con el Día de San Valentín, ¿no? Es muy diferente. Por eso, para el Día del Amor que se necesita aquí, ¿oh? Lo vamos a enfocar allí, ¿oh? ¿Qué necesitamos para, ah, y ahora va a quedar mejor? ¿Qué necesitamos para el Día del Amor que es aquí, oh? El 15 del mes de Ave, necesitamos el corazón de piedra, necesitamos el corazón de carne, y necesitamos la pared de hierro. Y necesitamos haber activado ese lapso de tiempo, estas tres semanas, estás viendo aquí, del mes de Tamuz y el mes de Ave. Hemos visto solo estos dos, pero hemos tenido aquí otros eventos, mira, a partir de Nissan. Estamos tomando aquí, yo quiero que entiendas bien. Estamos tomando punto de partida Nissan. Cuando llegue el mes de Tishrei, vamos a trabajar con todos estos elementos desde Nissan, incluyendo los de Tishrei, ¿no? Nissan va a ir hasta el próximo mes, al próximo Nissan, allí, y Tishrei le va a dar una vuelta completita, vamos a tener dos calendarios trabajando a la vez, ¿sí? Desde Nissan es la reparación, ¿sí? Y desde Tishrei es cuando despertamos para la espiritualidad, ¿sí? Y ese despertar tiene que irse limpiando a través de cada mes. La jornada puede ser muy larga y muy difícil. Entonces, observa aquí. Hemos tenido aquí el Matam Torah, ¿se acuerdan? Tenemos la época de la entrega de la Torah. Ustedes también se acuerdan que hemos hecho nuestra maqueta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Del Matam Torah. Ahora, si yo coloco la maqueta aquí al lado del Matam Torah, él es muy grande, me va a ocupar el cambio. No voy a poder lidiar con las otras piezas. Entonces, yo necesito crear una máquina que me reduzca este tamaño, mira, de nuestra maqueta. Esta es una maqueta para dar la instrucción, ¿sí? A los jóvenes, a los mayores que nos debiertamos con el oro. Yo necesito una más chiquitita para poderla posicionar allí. Entonces, vamos a ir a esta belleza que es de poder reducir las piezas. Tengo aquí, ¿estás viendo? Es grande, ¿no? Mira, el Arsinaí con las piscinas, las micves, el campamento. Entonces, yo necesito reducir el tamaño de la maqueta. Fíjate aquí lo que tenemos aquí. Lo vamos a enfocarlo bien allí. Lo vamos a colocar allí, ¿no? Tenemos, mira, el Arsinaí, la misma maqueta en miniatura, ¿no? ¿Estás viendo? Mira, van a estar las piscinas. Él aún no está pintado. Entonces, ¿qué ocurre? Como esta pieza es muy grande, yo voy a poder tomar esta y desplazarla aquí. Mira, tiene que ser el 6 de Sibán. Entonces, durante el periodo que le corresponde al mes de Sibán, yo voy a tener que saberla posicionar correctamente aquí. El 6 de Sibán es el Matam Torá. Ahí está nuestro Arsinaí. ¿Sí? Mira, y cuando logramos activar este secreto, ¿qué ocurre? Mira, va a ser el mismo que hemos hecho con el desplazamiento aquí, porque yo puedo desplazar. ¿Estás viendo allí? Yo puedo tomar este periodo cuando se ha activado y lo puedo ir desplazando. Lo mismo va a ocurrir aquí. Voy a tomar el Matam Torá y le voy a posicionar en los sitios que me sean necesarios para ir desentramando secretos relacionados a la entrega de la Torá. Mira, en el mes que queramos, ¿estás viendo, Alío? Yo estoy haciendo girar el Matam Torá alrededor de todo el calendario, sea para el despertar, mira, de la parte de la espiritualidad y como para la corrección, ¿sí? Alío, mira, lo voy a hacer girar, girar, hasta llegar con él nuevamente al próximo Matam Torá. Y en el Matam Torá del año que viene lo vamos a cargar, lo vamos a llenar de nuevos secretos para poder dar un giro. Increíble, ¿estás viendo cómo funcionan las festividades? Vamos a un otro ejemplo, mira. Entre Pesach y el Matam Torá tenemos la cuenta del Omer y dentro de la cuenta del Omer tenemos aquí el 33 de la cuenta que es Lagba Omer, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde se encienden las fogatas, no? Y se acuerdan que tenemos nuestra fogatita. Ahí está, ahí estás viendo. ¿Pero cuál es el problema? Estamos aquí igual, mira. Yo tengo una pieza grande para la clase, yo tengo aquí la otra, ¿sí? Y si la voy a posicionar aquí, ella me va a copar todo el campo, no lo voy a lograr la mover. Mira, está tapando hasta el Matam Torá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuevamente apelar a nuestra maquinita, ¿sí? De reducción de piezas, ¿sí? Yo tengo aquí a nuestra hoguera del Agba Omer, mira que él es grande y mira lo que tenemos aquí al ladito. Mira la belleza. Mira, él acaba prácticamente entre dos dedos, el lío. ¿Sí? Lo podemos hasta, mira, lo vamos a colocar lado a lado las dos, el lío. Mira qué hermosura. Tenemos una miniatura de la miniatura que hemos hecho. Y para hacerlo más lindo aún, lo vamos a colocar aquí al ladito, Matam Torá. Mira, ¿estás viendo cómo funciona? Sí, entonces ahora vamos a nuestro calendario, vamos a nuestro ejercicio. Yo voy a tomar aquí el Matam Torá, lo voy a posicionar en el 6 de Sivam, al lío. ¿Estás viendo el ejercicio que hace? Como los niños, el abuelito, los tíos, los hijos se van a divertir. Eso es lo que tiene que ocurrir en Shabbat y los Yontobes, desentramar los secretos. Entonces yo voy a tomar aquí, mira, ahora yo la puedo tomar en mi manito, mira, ella va a entrar en nuestro calendario aquí, lo vamos a posicionar correctamente, y yo voy a poner de la cuenta del Omer, aquí está, el 33 de la cuenta del Omer. Hemos dicho en las clases que esta fogata que se enciende no es solo del 33, la tiene que mantenerse encendida durante todo el ciclo anual, si logramos activarlas. ¿Por qué? Porque ellas son los secretos del Sohara Kadosh. Si logramos activar, ¿qué vamos a hacer? Esta fogata que está encendida, que es la luz del Sohara Kadosh, la vamos a desplazar aquí, durante todo el año. Sí, mira, estamos haciendo el giro y mientras celebramos Shabbat, Rosh Hodesh, los Yom Tovs, todo lo que tú quieras, el estudio de la Torá en Hatzot, ella nos va acompañando con su luz, mira, las vamos posicionando, mira, en todos los sitios hasta llegar nuevamente al 33 de la cuenta del Omer. Mira, y después de hacer el ciclo anual del giro, nosotros nos sentamos en la mesa y repasamos todas las cosas que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha aprendido va a ser, vamos a colocarla aquí, vamos a colocar las dos juntas, mira, porque todo lo que hemos aprendido durante todo el ciclo del año, por haber desentramado el secreto y haberla activada, todos los secretos van a ser las leñas que vamos a colocar aquí a partir de los secretos del Sohara Kadosh para encender el nuevo Lagba Omer. Lo mismo ocurre con Matántora, mire, él aún no está pintado, está en trabajo bruto, mira, tanto el Matántora, mira, como el día del amor, mira, qué cosa valiente, imagina que tú estás estudiando, ¿sí? Estás en aquella cosa tan linda y de repente tú agarras aquel periodo correspondiente a las tres semanas salido del 17 de Tamuz al 9 de Ave, tú lo posicionas aquí abajo, ¿sí? Antes del inicio de Hanukkah y desentrama parte de la historia, la historia correcta de Hanukkah que no nos han contado. Para entenderlo, necesito ese periodo, las tres semanas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ave. Ahora, si el 17 de Tamuz y el 9 de Ave, si yo no los puedo mover alrededor del calendario, ¿qué va a ocurrir? Ellos van a estar fijos en un punto, aquí arriba, ¿sí? Allí, ellos están allí arriba, fijos, ellos están allá y yo estoy acá. Yo necesito que esto esté aquí porque quiero desentramar y entender este secreto y no solo quiero que esto esté aquí, yo necesito que la luz del 33 del Akba Omer que son secretos del Sohar Kadosh también esté acá porque quiero desentramar completo y no solo quiero esto, yo quiero el momento precioso del Matam Torah. Entonces, yo voy a tomar el Matam Torah y lo voy a girar. Míralo, los estoy trayendo todos juntos al mismo sitio. ¿Estás viendo cómo esto funciona? Esto sencillamente es hermoso y eso tiene que dejar de ser teoría para pasarlo a la práctica. Fíjate qué hermosura colocar todo esto en qué sitio, en qué momento de la historia. Aquí, lo vamos a colocar aquí. ¿Estás viendo el lío? Nuestra Hanukkilia, mira, durante la festividad de Hanukkah. Mira, ¿qué hemos hecho? Hemos traído 33 de la cuenta del Omer, hemos traído el Matam Torah, he traído las tres semanas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Af y también puedo traer ese periodo aquí del amor. Mira, esto de aquí es el amor. Para el amor verdero ¿qué necesito? Necesito el corazón de piedra, el corazón de carne y la pared de hierro. Los voy a mover, mira, vamos a hacer el ejercicio, los voy a mover, los voy a traer toditos aquí, mira, toditos helios, mira, los voy a posicionar aquí, entonces con todos estos recursos, mira, son métodos audiovisuales, mira, ¿para qué? Para que se pueda desentramar ese periodo de la historia. ¿Estás viendo? Y todo este bloque lo voy a ir moviendo y a medida que se van dando los yontob, los shabbats, las lecturas de los sefer Torah, todos se van agregando, entonces aquí tú vas a tener un caudal de elementos moviéndote juntamente en el círculo del calendario hebreo. Vamos a ampliar más el concepto, esta es una belleza, estamos usando todos los recursos. Esto sencillamente es una hermosura. Estamos haciendo el ejercicio junto con ustedes, mira, nos está acercando aquí, hemos venido para la festividad de Hanukkah que ocurre aquí. Ahora nosotros nos estamos acercando a Tishoy, mira, tenemos el mes de Lul, entonces si yo quiero hacer una Tishuva con toda aquella fuerza, con toda aquella energía, ¿qué voy a necesitar? Aquí voy a necesitar el Matam Torah, mire, entonces voy a posicionar el Matam Torah durante los 30 días del mes de Lul, yo voy a necesitar esta luz del Suhara Gadosh, mire, lo voy a desplazar de aquí, lo voy a traer acá, yo voy a necesitar aquí la historia correcta de lo que es el amor, mira, con el corazón de piedra, con el corazón de carne y la pared de hierro, mira, todo esto para el mes de Lul, los 30 días de Tishuva, mira, Hanukkah aún está aquí abajo, yo puedo mover esta pieza de acá, entonces voy a tomar esta pieza de aquí, ¿por qué? Porque yo quiero reconstruir la historia correcta de este periodo entrando también en el mes siguiente que es el mes de Tishuva, entonces voy a reconstruir todo el mes de Lul, mira, yo me voy a valer de este recurso, ahí estás viendo, y a medida que los días van avanzando, esto también va avanzando, mira, se va a reconstruir la historia de una forma que les va a dejar a ustedes babiándose por los secretos de Torah, mira, estás viendo como los recursos audiovisuales son sencillamente una belleza, ahora ustedes están entendiendo por qué hemos estado con la mora casi ausente estas tres semanas porque ha venido una avalancha de secretos que nos ha dejado boquiabiertos. ¿Vamos a agregar más recursos a estos? Por supuesto, vamos a traer nuestra cajita aquí, ¿oh? donde tenemos los cinco rollos de la Torah, ¿sí? entonces los vamos a sacar uno por uno y a medida que sacamos los vamos a ir posicionando en nuestro calendario. ¿Por qué? Porque desde, aquí está, desde el Simchat Torah, sí, de este año, mira, hemos ido avanzando los Sefer Torah hasta llegar, ahora ese periodo de aquí, A partir del nueve de abe hemos entrado en el último de los Sefer Torah que es a Devarim, mira, él va a ir hasta el próximo Simchat Torah, entonces vamos allá, mira, ¿cuál es el primero que hemos sacado aquí? Bemidbar, Bemidbar, es en el desierto, entonces el periodo de Bemidbar, él va a venir aquí, ¿estás viendo el día? Bemidbar, mira, ahí está el Sefer Torah para Bemidbar, mira, estás viendo el ejercicio que se puede, mira, Devarim, ¿dónde va a venir Devarim? Devarim está aquí, mira, le va a empezar a partir de acá con todos estos elementos incluídos. Estamos posicionando los Sefer Torah, vamos allá, mira, ¿cuál es el otro que salió? Vaicra, ¿dónde hemos estudiado Vaicra? Durante ese lapso de tiempo aquí, ¿estás viendo aquí? Mira, aquí involucró Vaicra, aquí un poquito más para abajo, ¿estás viendo? Mira, estamos distribuindo los Sefer Torah, vamos al próximo, ¿cuál es? ¿Cuál es el que nos ha salido aquí? Esta cabeza hacia abajo, le vamos a ver, lo alió, mira, hemos colocado los nombres para facilitar. Shemot, wow, Shemot está en este periodo de acá. Mira, ¿estás viendo alió? ¿Cómo se han hecho las distribuciones alió? Eso lo vamos a bajar un poquito más aquí y eso le tuvo un inicio un poco más para acá, ¿estás viendo? Entonces, el último que ha quedado aquí, ¿cuál debe ser? Debe ser el de Bereshit. ¿Estás viendo cómo se hace el ejercicio? Ahí está, exactamente alió, Bereshit. Entonces, Bereshit, él inició con la Simchat Torah, a partir de aquí, mira, a partir de aquí, ¿estás viendo alió? Mira, yo tengo todos los cinco surfers de la Torah alrededor del calendario. Como yo ya estudié los surfers, hemos concluido las paraxotes que voy a hacer, yo voy a hacer que todas ellas se posicionen en el mes de luna. Vamos allá. ¿Estás viendo? Mira, yo voy a necesitar que aquí esté Bereshit, mira, yo ya tengo de Berim, va a estar Bereshit, va a estar Shemot, va a estar Vaikra, mira, con todos los paraxotes, y va a estar Benidbar. Yo tengo todo el sefer Torah para este lapso de los 30 días del mes de luna más los 10 días hasta víspera de Yom Kippur son 40 días de Teshuvah. ¿Estás viendo la belleza, la hermosura de todo lo que puedes hacer? Señores, un shalom bien grande, mira, ya hemos, ahora nos falta la cuenta del hombre y nos falta Pesah para completar, porque no te olvides, la corrección a la inicia de Nisan. ¿Estás viendo? Hay una línea aquí horizontal, mira, hay una corrección, mira, primero de la parte de arriba, después de la parte de abajo hasta llegar al próximo Nisan. El despertar de la espiritualidad empieza en Ros Hashanah, primero es la parte de abajo, sí, y después la parte de arriba, sí, mira, esto es muy lindo y esto es muy hermoso, y aquí está nuestra Hanukilia ali, señores, un shalom bien grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!